¡Mucho suerte! ¡Mucho suerte! ¡Mucho suerte! ¡Mucho suerte! ¡Buenas salidas! ¡Buenas salidas! ¡Buenas salidas! ¡Nos terminamos! ¡Dale la vuelta! ¡Dale Gonzalo arriba! ¡Fabricio Gonzalo! ¡Mucho suerte! ¡Mucho suerte! ¡Mucho suerte! ¡¡Mucho suerte! ¡Mucho suerte! ¡La時間je grande! ¡imientos remenciados delan bomberos ¡PLima deкое océgano! ¡Mucho suerte! ¡Mucho suerte! ¡Mucho suerte! ¡Mucho suerte! ¡No te metes! ¡No te metes! ¡No te metes! ¡No te metes! ¡Salí! ¡Ábranse! Tranquilo, tranquilo ¡Vení! ¡Al rack! ¡Me lo he dicho otra vez! ¡Dale! ¡Vamos de nuevo, dale! ¡Complicamos! ¡No te metes! ¡No te metes! ¡No te metes! ¡Ya! ¡No te metes! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Arriba ¡Arriba! ¡Bien, Leo! ¡Bien, Luchy! ¡Bien! ¡Bien, Luchy! ¡Bien, Luchy! ¡Bien, Luchy! ¡Bien! ¡Bien, Luchy! ¡Bien, Luchy! Gracias por ver el video 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 ¡Vamos Luis Gracias por ver el video 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 ¡Bien! ¡Lévalo, dévalo, dévalo! ¡Se levanta! ¡Lévalo, dévalo! ¡Bien! 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 No, no fue, tranquilo, dale, vamos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, a mi fiebre no me la tomé. A la tarde ya se me fue. Me parece que yo no me tomé. Tomaste para su tamóloga. No, no me funciona. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos un juego! ¡Papi! ¡Papi! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vale, dale, dale! 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 ¡Bien, Sebastián! ¡Bien, Rural! ¡No, bien! No, pero déjalo ahí al lado, no abras. Déjalo ahí al lado, no abras, que está ahí al lado. ¡Bien, Rural! ¡Bien, Rural! ¡Bien, Rural! Bueno, pero eso fue, me dio como batina, mucho, todo tirado por ahí. ¡Bien, Rural! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No se la están grabando. No se la están grabando. La FLE Fácil no te paga la FLE O el AIFLE El bicho traneo Felífero El bicho vestido de FLE 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 El bicho de FLE El bicho de FLE FLE Los flexi hoy Creo que la FLE El bicho de FLE FLE ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video